En Grandes Relatos... Es usted un cobarde. Balzac. ¡Qué diablo de hombre! Dios te rechaza. Disfruta del placer. Y a través de ti, Dios me va a castigar. Gerard Depardieu. ¡Sal de mi casa inmediatamente! ¿Estás hablando a tu madre? Nunca tuve madre. Balzac. El desenlace. Han venido con un furgón para llevarte a prisión por tus deudas. Si está aquí, le encontraremos. El sábado a las diez menos cuarto de la noche en Grandes Relatos. ¡Gracias!